La asociación Amigos del Museo Histórico realizó su cóctel anual con una oportunidad única de conocer el Museo Mark, acompañado de música y arte. Hay toda una riqueza de arte virreinal, colonial, jesuítico y es de una magnitud el tesoro que se encuentra en base a donaciones. Y la asociación tiene como misión la custodia de ese patrimonio para toda la provincia y para todos los argentinos, obviamente. Lo más importante es que el único museo del país, el Mark, consiguió de la Fundación Polghetti una beca para formar los expertos que trajeron del mundo para nuestros conservacionistas poder trabajar en la restauración de las obras locales. Es maravilloso todo lo que se muestra, hay colecciones imperdibles, todo, cada detalle está muy bien curado, hay mucho profesionalismo, así que visita obligada. Ojalá haya muchos museos y ojalá estén bien mantenidos como este, gracias a la asociación Amigos del Museo. Tiene unas obras espectaculares, o sea, vienen haciendo un trabajo increíble. Todas las obras que están exhibidas, muy, pero muy buenas. Todo, la verdad que me gustó todo. No tiene desperdicio. ¿Qué importancia es? Hay que venir a visitarnos. Es realmente un privilegio tener un museo así, tan bien conservado y con gente que pone el alma realmente para que esto sea una realidad. Y la verdad que muy contenta de estar acá, realmente importante. Y es la historia de la ciudad, de la provincia, de sus ancestros, de los conquistadores. Nosotros vinimos a apoyar el trabajo de la asociación de Amigos. Y en realidad es recomendable para todos, porque es nuestro arte, es nuestra historia. A mí me emociona, la verdad, me parece algo sin palabras. Un lugar realmente espectacular, que se debe visitar mucho más de lo que se visita. Lo vemos súper lindo. Creo que todo el mundo debería pasar por acá, porque la verdad que es muy vistoso. Me impactó. Estoy muy feliz de estar acá. Es una joya. Es súper interesante, sobre todo, traer a los chicos y que conozcan de nuestra cultura. Y es muy importante también que los jóvenes conozcan este patrimonio que tenemos. Es algo excepcional en el país, es uno de los mejores museos de la Argentina. Siempre están a full adelante y siempre que vengo acá, o cualquiera viene, es un placer encontrar un museo tan vital, tan lindo y tan actual. Cada vez que entro a este lugar, es un lugar mágico de ensueño, pero es una experiencia muy individual. Y hay un montón de cosas que nosotros los mismos rosarinos ignoramos y que son realmente obras muy valiosas. ¡Suscríbete al canal!